de la historia de Samo. Pese al éxito artístico que tiene, proyección y crecimiento económico que le daba ser integrante del grupo Camila, fuera de los escenarios, Samo vivió batallas personales muy dolorosas. Y sí que las vivió, entre ellas la ceguera y amputación de una de las piernas de su padre y la inesperada muerte de su hermano Daniel a causa del cáncer. Dos momentos cruciales en su vida que lo sacudieron, pero que también se convirtieron en un ejemplo de fortaleza y aceptación. Esta es la cuarta entrega de las batallas de nuestro querido Samo. Mi papá le diagnosticaron diabetes. Fue un golpe duro para mí, el ver a un hombre que me demostró tanta fortaleza, de repente verlo tan frágil. Le tuvieron que hacer una cirugía de pierna porque tenía pie diabético. Entonces fue muy fuerte, perdió la vista también. Cuando él salió del quirófano al otro día, me dijo, hijo, vivir 20 años más, así como estoy, yo estoy preparado. De verdad, es lo maravilloso, de mucha fuerza. El que mi papá no pueda ver, también me hace consciente y valorar lo que tenemos, pero él siente muchas cosas y me lo expresa cada vez que tengo la oportunidad de compartir con él. Mi hermano empezó a decaer de salud hasta que de repente me enteré que mi hermano tenía cáncer. Me dijo, tenemos que hacer una reunión de familia porque les quiero decir que estoy muy mal, que tengo cáncer y no sé cuánto tiempo me quedé de vida. fue duro para mí porque nunca pensé vivir una situación tan cercana. Me dijo, hermano, llévame a Ciudad de México, llévame a Ciudad de México, quiero buscar la posibilidad de sobrevivir a esto. Llegando a Ciudad de México, el cambio de altura, él tuvo una crisis muy fuerte donde no podía respirar y donde tuvimos que correr a urgencias. Estaba viviendo un momento de lucha por sobrevivir cuando lo cambiamos de hospital y estaba en la camilla y me dijo un te amo, hermano, te amo. Fue lo último que escuché de él. Me hubiera gustado abrazarlo y no dejarlo ir, pero a veces es imposible robarle o quitarle a la muerte de las manos a esos seres que amamos. Estaba en el proceso en el que estábamos seleccionando el segundo repertorio para el segundo disco de Camila y estaba entre hospitales y eligiendo canciones, contrastante, entre la música, lo que me apasiona, lo que disfruto, pero una situación difícil. Con un hermano en un hospital hacía falta una transfusión de sangre. Entonces, las personas que iban a hacer la transfusión de sangre al hospital iban en camino y mi hermana me llama y me dice dile a estas personas que van a ir al hospital a hacerse la transfusión de sangre, a donar. que se regresen porque porque ya no es necesario. Entonces, mi hermano, 20 días después de que lo traje de Veracruz a Ciudad de México, falleció. Mi hermano sigue vivo en los recuerdos, trabajó junto a mí cuando estaba trabajando en los corpos con Alejandra Guzmán y compartimos el placer por la música. Así que cada vez que yo voy subiendo esos escalones hacia un escenario, él siempre está presente, él siempre está ahí. y empecé como a sentirme poco valorado dentro del proyecto, pero nunca fue un proyecto realmente de tres. No sé si continúa. Como uno no piensa en esas cosas, lo ve arriba del escenario, lo ves platicando, lo ves en entrevistas, por algo dicen que nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo va cargando. Qué difícil. Y si todo es consecuencia de toda esta lucha y todo este sufrimiento, ver a Samu en donde está ahorita y yo creo que todavía no le ha hecho justicia a la vida, porque es un gran artista, pero estoy segura que lo vamos a ver en el candelero muy pronto. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría! ¡Uh!